Como cada año, en este 2018, no va a ser la excepción, estamos ya preparándonos para entregar estos apoyos de este año. La convocatoria salió el 1 de agosto y, si no mal recuerdo, termina ya la próxima semana, viernes de la próxima semana, termina ya la convocatoria. Como quiera, pues ya hay un gran número de estudiantes ahí que han hecho su solicitud. Obviamente, no todos van a quedar porque no todos cumplen con los requisitos de la convocatoria, pero como anualmente lo hemos hecho, entre 20 y 25 alumnos, esperemos que estará apoyando nuevamente este año. ¿Cuáles son estos principales requisitos que hayan cumplido? Bueno, el principal, pues que hayan terminado la carrera y que ya estén listos para hacer su pago en las universidades, y sobre todo a la SEP, que, repito, es el pago más oneroso que tienen pendiente ellos. Obviamente, de ahí se derivan estudios socioeconómicos, que realmente la persona necesite estos recursos, porque obviamente no podríamos dar a todos los estudiantes que se titulan. El apoyo es de 5 mil pesos, ya que en las universidades públicas los costos van entre 4 mil 700 y 5 mil 200 pesos el costo del pago de su trámite. Entonces, consideramos que 5 mil pesos es lo suficientemente útil para cumplir con este requisito.